En México cada día mueren 6 mujeres a causa de la violencia feminicida. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Y esta es una realidad cotidiana que las mujeres tienen que enfrentar. Por eso, este 24 de abril, miles de mujeres salieron a las calles, a las calles de 30 ciudades en todo el país, para exigir un alto a la violencia, un alto a todo tipo de violencia contra las mujeres. No es posible que las mujeres, por subir a un autobús, por estar en la calle, simplemente sean víctimas de violencia. No es posible que las mujeres tengan que seguir cuidándose de cuando ven un grupo de hombres en la calle. No es posible que se maten las mujeres simple y sencillamente porque se sabe que las autoridades no van a actuar. ¡No, no, no! ¡No me da la gana ser una mujer! ¡Un mis fallas de cada! ¡No, no, no! ¡No me da la gana ser una mujer! ¡Un mis fallas de cada! ¡No, no, no! ¡No me da la gana ser una mujer! ¡Un mis fallas de cada! En nuestro país se han destinado recursos y esfuerzos institucionales durante estos 10 años y el problema sigue sin acabarse. Por el contrario, vemos con alarma que las violencias hacia las mujeres van en aumento. No podemos permitir que haya más violencia contra las mujeres y las niñas. Es hora de poner un acto. Hoy las mujeres de todo el país están alzando la voz, la voz al mismo tiempo para que sea escuchada. Espero que las autoridades tengan los oídos abiertos para escuchar esta voz que se ha levantado en todo el país y actuemos de manera pronta y esperita. La violencia hacia las mujeres, desde la emocional, la física, la sexual y la que están matando por mujeres, requiere un castigo. Y para eso el Poder Judicial tiene que implementar realmente lo que dice la ley y hacer una justicia competitiva de género. Hoy es momento de que actuemos. Hoy es momento de escuchar la voz de las mujeres que reclaman un acto a la violencia.